Son los próximos ritmos. No, en estos sobres está el futuro de la academia. Porque todo va a cambiar. Algunos van a estar muy contentos, otros muy enojados. Ay, ya sé lo que es. Es eso que estás pensando, así que en un ratito nada más. Pero lo tenemos a Martín Salgue, que está del otro lado. Y está con Pachu y con Nazareno. ¡Qué bueno! ¡Hola, Pachu! ¡Hola, Pachu! No sabía que estamos al aire, ¿todo bien? Bueno, estamos con Pachu aquí, que está un poquito más sonriente, pero sigue el dolor, sigue la lesión. Y está el reemplazo. Está confirmadísimo esto. Sí, un gran reemplazo, un gran amigo. Y muchísimas gracias por estar a mi amigo Nazareno. ¿A quién se le ocurrió? Que me va a ganar esta. Vení ya, que le trata la cámara. Vení, sumate. Que vengan los dos. Estamos acá en la fe. ¡Nazza! ¡Mirá a Nazza tanto tiempo a Nazza! ¡Nazza, bienvenido a Nazza! ¿Cómo estás vos? Yo estoy muy preocupado. Hace dos días que no duermo y me tiré un muerto y me lo tengo que agarrar. Así que... ¡Nazza! Pero bien. ¡Nazza, bienvenido! Estamos muy felices de tenerte en la pista. Hay mucha expectativa. Sabemos que tenés mucha destreza con el físico. Trabajé con vos, te conozco. Pero bueno, esta disciplina del caño te tocó una difícil, la realidad. Sí, y sobre todo después de la pandemia, que hace mucho tiempo que no hago nada físico. Y también esta pista que, bueno, tiene mucha importancia y venir y bailar y hacer una coreografía que yo no soy bailarín. O sea, no cuento los ochos. Así que un gran problema, pero lo voy a resolver. Pero tenés un plun, ¿ah? O sea, la rompés. O sea, seas acróbata. Nada más y nada menos que con el caño te vas a lucir un montón, calculo. Bueno, tenemos una cosa muy buena armada. Y bueno, esperemos que podamos ayudarlo a Pachu, que le debo una camioneta. Pero cambiaron toda la temática que hicieron Pachu con Gaby Conti y Flor. Que no entendí muy bien que eran... ¿Como bomberos? Sí, como bomberos. Sí, eran bomberos. Eran bomberos. Por eso decía Fuego, Fuego y ahí entraban los bomberos. Claro. ¿Es algo así? ¿Cambian todo o lo mantienen? Viene por ese lado, seguimos por esa temática. De lo que hizo Pachu, que lo único que gustó fue la música, así que la dejamos. Igual que... No quisimos cambiarlo. Quiero decir algo, porque ahora le vemos a Pachu que está muy contento, pero Pachu, según nos contaron por acá, te fuiste como un poquito amargado, enojado, con todo lo que pasó. Que venga Nazarena y se la banque también. Nazarena, banca el equipo. Me fui sorprendido, no esperaba el cero de Ángel, una persona que admiro y quiero mucho, y también siento que él también siente cosas por mí, y nada. La música. Y me sorprendió, cero, me dolió, me fui medio enojado. También enojado conmigo mismo cuando no me salen las cosas y me pasa, pero fue así, como dijo Flor. Bueno, pero estaban lesionados también, Pachu. También, también, todo suma, ¿viste? Todo suma, ¿viste? Pero también te voy a decir algo. Dime. Está bueno también verte a vos en ese rol de participante que se enoja, que le cuesta, porque si no parece que es todo risas y que la verdad es que no es todo joda. Y la verdad es que sos un tipo que le está metiendo, yo te veo ensayando todo el día, entrás y salís de acá, coincidimos en ensayos y vas y venís. Digo, a vos también como participante te debes joder un poco algunas devoluciones y que no valoren realmente el trabajo que estás haciendo. Sí, obvio, obvio. Lo que pasa es que a veces Marcelo también tira un chiste cuando justo Ángel dice una cosa y lo toma para la risa, entonces me hace reír Marcelo. Pero en la cursa de la gente no me pasa eso. Es culpa de Marcelo. No, obvio, obvio, obvio que tampoco nadie. Tampoco siento, como siempre le digo, un compromiso muy grande por Flor, la gran bailarina que tengo al lado, que deja todo y no quiero fallarle a ella, ni a los coach, ni a nadie. Pero ¿no te parece un poco contradictorio de parte del jurado que hace unas galas atrás decían que iban a valorar los participantes que vengan y defiendan su lugar, por más que estén lesionados, que hagan pocas cosas, pero que lo iban a valorar? Y en tu caso no se vio reflejado para nada en el puntaje. Sí, sí, la verdad que participé con lo que pude y encima trajimos a Gaby Conti, también un bailarín, pero que tampoco es bailarín de caña, no es cañista, cañero. Y también aprendió la corea en pocos días y la luchó, hizo maravillas y no valoraron nada, pero bueno, es el jurado y lo aceptamos a veces, te vas enojado. ¿Cuánto tiempo le dieron a Gaby? Dos días también. Igual que a vos. A mí me dieron uno solo, chicos. Quedan un poquito de horas, quedan dos horas. Hoy la rompo, hoy prendanse porque la deja chiquita. Sí, seguro. Y Nasa, en el caso de que, no sé, guste mucho tu participación, que estoy segura que va a ser así, y te lo propongan, de que te quede fijo en la academia, ¿te gustaría? No, sí, sí, como a gustarme, me encanta la idea y todo, pero realmente todavía no lo pude disfrutar. Me tocó el caño con un día de ensayo y tipo, salí. No, tranquilo, cualquier cosa, si perdés, me quedo afuera, me dijo Pachu. Bueno, o sea, es un poco de presión, ni siquiera vas al duelo. Ay, te entiendo, Nasa, te entiendo. Le dije que se divierta, que se luzca, que él sabe de esto y nada, lo va a hacer de maravillas. Sí, 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 la va a romper, la va a romper toda. Pero bueno, el próximo ritmo sería cumbia, es más fácil, Nasa. Sí, no, pero las cosas fáciles no me gustan. Prefiero el caño después de estar parado un año en mi casa, así que, pero no, me lo pidió Pachu, Pachu, bueno, todo el mundo lo conoce, sabe que es buena persona, es buen amigo, buen compañero. Qué heridísimo por todos acá. Todos, todos lo quieren. Ojo, igual lo súper disfruto, lo que pasa que, bueno, los nervios son inevitables. Sí, obvio. Pachu, ¿para el ritmo que viene tenés reemplazo o a la cumbia la hacés vos? No, 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 la hago yo, la hago yo. Ok, vamos. Si no, no querías ponerme a esto, que sea una lesión, no, no. No, yo no, eh. No, no, no. A meterla, entonces. Haya dolor o no haya dolor, la vamos a hacer, y ya la estamos ensayando, la estamos metiendo también. A meterla, entonces, Pachu, eh. Sí. Y Nasa, la mejor de la suerte para esta noche. ¡Vamos, vamos, 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 vamos a romperla, eh. Ganí todo nuevo, este es un mundo nuevo, así que bánquenme. Sí, por supuesto, acá de la previa te bancamos. Dale, Celeste, si te equivocás sería un golazo para mí. No, lo mismo digo, lo mismo digo, Nasa, te deseo suerte hasta ahí. Dale. No, Nasa, yo te deseo que te equivoques. Ah, ya se empieza a retirar. Ay, qué lindo, somos tan amigos, nos queremos tanto. No, jamás, jamás, jamás voy a desear el mal al otro, pero me gustaría que me vaya mejor que vos. Sí, sí, exactamente, lo mismo vino. Te va a dar pelea, Muriela, porque la verdad es que la va a romper también, así que bueno, hay que ver esta noche, eh, a prepararse. Con todo, con todo, gracias a vos. Gracias, chicos.